qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a esta nueva charla madridista aquí en madridismo al día con uno de los miembros de la familia de madridismo al día que ya llevamos un tiempo sin tenerla aquí pero le tenemos ya con nosotros y que es un auténtico gustazo de tenerla aquí para charlar de todo lo que tiene que ver con el mundo real madrid ahí lo tenéis la libreta de félix vázquez feliz muy buenas bienvenido de nuevo buenas oscar gracias por la invitación y como siempre encantado de venir a tu canal y de charlar de fútbol y de todo mucho que mucho que tenemos que analizar porque estaba lloviendo cómo podíamos encarar hoy la charla pero creo que el tema mbappé arda guler están absolutamente encaramando todo a nivel mediático están generando pues muchísimo y bueno del real madrid femenino también se podría hablar pero creo que ahora mismo el fuego claro lo está marcando el nombre propio de kilian mbappé donde de hecho en las últimas horas cuando veáis este vídeo puede que salga otra información porque está siendo frenético a nivel informativo todo lo que tiene que ver con kilian mbappé pero aquí tenéis la última info que tiene que ver básicamente con el diario el equipo que ha dicho lo siguiente el parís saint germain insta kilian mbappé a una reunión para marcar una solución definitiva o bien renovar o bien salir pero que todo esto iría en la línea de inmediatez y recordar que mbappé parece ser que ha viajado a camerún en las últimas horas por cuestiones a nivel social de que tiene que ver creo que con una ong aparte ya sabéis que su padre es allí wilfred bueno el asunto es félix cómo estás viviendo todo las últimas horas de kilian mbappé qué sensaciones tienes al respecto y si eres más del lado pesimista o optimista bueno hay un punto de hartazgo lógicamente porque yo creo que eso estamos todos con el tío este nos tiene a todos bailando nos tiene pues que es increíble que tenga dos clubs como parís saint germain y sobre todo real madrid que todos los veranos hay culebron con él en cuanto a la situación o lo que tenemos en claro es que sí que parece que hay una negociación sí que parece que hay una negociación para salir que este año eso parece que está bastante claro cosa que el año pasado en ningún momento se habló de negociación o el parís saint germain no se abría pero yo sí que tengo en la sombra lo del año pasado muy muy pendiente muy claro siempre he dicho en los vídeos que voy publicando con el tema mbappé siempre repito que es un tío que el dinero ha dejado más que claro que es lo primo lo principal y a partir de ahí acaba el resto si va alineado el resto con el dinero pues genial y lógicamente tiene un año con el parís saint germain este que le queda el 23 24 que es va a cobrar mucho dinero y está claro que se lo quiere sacar al rama o sea el parís saint germain porque el real madrid va a pagar traspaso no creo que pague mucho más que traspasos viendo lo que está pidiendo el parís saint germain o sea que es lo que va a rascar es al parís saint germain y está complicado complicado yo todavía lo veo a pesar de lo que se anuncia o sea que estarías un poco más allá de todo lo que se está maniobrando que está saliendo tú sí que estás hay un poco de marcada una línea todavía un poco escéptica donde el tema del dinero pondera demasiado donde tiene que rechazar mucho dinero con la prima en este caso de fidelidad que le daría esa continuidad de una temporada más ya sabéis que antes del 31 de julio se tiene que dilucidar todo porque él cobraría la mitad de la misma antes del 31 a posteriori ya cobraría después los otros 40 es decir percibiría un total de 80 millones en este concepto al margen de los otros conceptos como por ejemplo es el del salario por cierto aquí os dejo en imagen el canal de la libertad de félix vázquez vale canal que os digo amigo de madridismo al día el cual trata la rabiosa actualidad madridista tanto lo que es el fútbol masculino como lo que es también el femenino de acuerdo es un canal muy completo donde félix habla sin cortapisas sin filtros y muy transparente con respecto a todo lo que tiene que ver con con actualidad del del real madrid de acuerdo así que os insto a que os suscribáis de igual manera aquí en el cajón de comentarios del vídeo en el comentario fijado os voy a dejar su canal obviamente para que para que le sigáis de acuerdo importante entonces bueno el famoso bono de fidelidad ahora mismo es la madre del cordero o sea cualquier persona más o menos sin tener información pero viendo las informaciones a nivel internacional que creo que son las más interesantes a día de bbappé que están saliendo son informaciones donde marcan al final que la madre del cordero y alguno puede ir por de faix a la mar y tal pues que realmente es lo que tiene que hay el madrid ver cómo negociar tú sí que entonces irías un poco la línea sa el chiringuito ha dicho 200 millones y de ahí trocear una parte para el papel realmente se dice yo sé pedrero por ejemplo cada cual coja la información como quiera pero josep ha dicho el madrid ofrecería 200 kilos y de ahí en ese caso que el psg como que se entienda con el papel de una parte como que 30 millones llegamos ahí 40 o sea 30 pues 30 40 40 yo soy más de la idea de que el madrid va a tener que pagar algo yo soy más de la idea que el madrid va a tener que pagar a ser hablando de 200 200 millones yo creo que de 250 lo que le va a costar madrid no va a bajar porque aquí entra hay dos partes la que he dicho antes la del paris saint germain o sea la del jugador que es la que quiere cobrar dinero pero también entra el orgullo del paris saint germain al paris saint germain el tema dinero le da lo mismo pero lo que quiere es la foto de a mí me han pagado por este jugador la mayor cantidad yo creo que el tema orgullo del paris saint germain lo tenemos que tener presente es gente muy orgullosa desde catar tanto el emir como al calafi son gente muy orgullosa y no creo que quieran vender esto o que al final la foto salga como que han vendido a mbappé por imaginaros 160 170 180 más luego el resto para mbappé imaginar que en madrid ha pagado 200 220 180 para el paris saint germain y 40 50 para mbappé yo creo que el el psg no va a querer que salga salir en esa foto como es que han regalado por entre comillas lógicamente han han puesto bastante barato más barato que en el 2021 a kilian mbappé yo creo que hay el paris saint germain es muy orgulloso y me extraña que menos de 200 para paris saint germain cobren menos de 200 millones luego ya lo que quiera tirar en vape o lo que quiera rascar en vape con la lo que dices con la bonificación de fidelidad o sea que si hablaríamos en tal caso marcas mucho esa línea de la foto fija récord traspaso muy vendible dentro del aficionado promedio de psg que vean que hemos conseguido el traspaso más alto de la historia del fútbol y esto también está ligado lo digo yo mucho con la guerra mediática creo que las cartas la guerra está de cartas que por ejemplo hemos visto que han ya que ha puesto el marca porque ha habido una segunda carta que fue unos días después esto lo ha comentado el marca que os lo dejo de acuerdo guerra de cartas nota el 12 de junio luego hubo otra en este caso respuesta el 3 de julio tal bueno en esta guerra que que estaba un poco privada y que al psg no le ha gustado que se haya hecho pública no esta carta petición de no querer renovar en esta guerra los dos está claro que quieren ganar su partida también es una guerra mediática en ese sentido muy interesante de dejar mal el uno al otro también no hay bastante de esto es un poco quedar bien con no sé si es una ficción del parís saint germain con la gente en general tienen hay un pique bastante serio y yo creo que le dan mucha importancia a las dos partes tanto en papel como el parís saint germain en papel con quedar bien con los aficionados o con la afición de parís y el parís saint germain pues como como decía antes con lo de quedar bien con la imagen de a mí me han pagado el que más a mí me han pagado un pastizal por este jugador yo creo que eso está quedando bastante claro los dos andan peleando para que el otro diga yo me quiero marchar o ellos me quieren echar hay esa pequeña disputa entre ellos y yo creo que se le está por parte de la prensa no se está hablando mucho de ello pero yo creo que las dos partes recalcan mucho esto y ahí creo que ahí creo que está el meollo del traspaso mentalmente mbappé está claro que tiene que dar un giro cuando ha dependido de él el año pasado como agente libre dependió de él no dio el paso presiones de catar el mundial francia macrón sarkozy sólo de muchas cosas esta vez a nivel de presión no tendría las mismas a priori no tiene los mismos factores luego por otra parte analizando no siempre de contigo entre comillas ya se le ha engañado con lo del proyecto con lo del dinero él puede querer más dinero de hecho ha firmado un contrato con más dinero y él repite lo de 2024 que hay que ver si es también un mensaje que hay que enviar o tiene algo escondido tú crees que mbappé realmente en un momento determinado va a dar ese giro por fin a su carrera deportiva después de haber demostrado como hemos comentado antes que se ha marcado mucho la línea de la cixa del dinero tú crees que al final será capaz de dar ese paso y decir bueno el dinero es muy importante pero si quiero pelear por balones de oro si quiero ganar la champions tengo que dar ese paso real madrid para competir ante pues eso ante un halam por ejemplo realmente si yo creo que él ha tenido claro tanto el año pasado como esto este que lógicamente el parís saint germain no se va a acercar ni siquiera ganar la champions por mucho que tengan mucho dinero son un club que a la hora de hacer una planificación son bastante desastre la verdad no no les veo un rumbo y cada vez van a peor y yo creo que él lo tiene claro yo creo que sí que quiere un proyecto como el del real madrid además yo creo que el ciego no es está viendo el equipo que tiene el real madrid le queda esa pieza igual la del lateral derecho y mejorar el lateral izquierdo o si se puede mejorar el lateral izquierdo con tema davis pero el equipo es completísimo quedan dos o tres piezas dos piezas aparte de él para tener una plantilla brutal y le acercaría mucho a la champions creo que él sí que quiere un proyecto y sí que quiere estar en el foco lógicamente como jugador de fútbol y lo ambicioso que él porque es porque le ha demostrado con francia por ejemplo el tema títulos en la final pero no quiere que la diferencia entre el proyecto y el dinero sea tan grande si va a un proyecto bueno pero pierde algo de dinero yo creo que ahí sí que puede ceder pero si va a un proyecto como el de real madrid y pierde mucho dinero yo creo que ahí va a hacer la escapada como hizo el año pasado yo nunca me he creído lo de las presiones de macro etcétera porque se están demostrando que este año que pasa que este año no hay presiones este año no va a presionar macrón cuando el escenario es parecido o muy similar yo creo que nunca me lo he creído yo creo que hizo el filtro él para lavar su imagen o para justificarse eso es y nunca me he creído esa 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 carta hay gente que yo estoy empezando a ver por twitter tío no sé si tú también que con la llegada oficial de arda guler como un jugador del real madrid que se anunció en estas últimas horas le ha subido el alivio madridista quiero decir estábamos en ese pesimismo guap en ataque vamos cortísimos nos falta de todo lo de mbappé piti plín piti plan pero también un delantero antes de todo de mbappé y ha sido llegar a arda guler y yo he notado ese alivio esa sensación también un poco de frenesí madridista y bueno ha llegado arda y fue realmente la gente está ilusionada con un chico que es verdad que parece tener muchísimo talento pero no está testado al máximo máximo nivel que en fenerbahce tiene un promedio de generación de gol muy bueno porque creo que está en 6 6 en 113 en minutos genera gol o asistencia de lo que ha jugado que está muy bien para un chico tan joven en una liga que tiene cierta presión como la liga turca aunque el nivel es el que es pero a ti te daría futbolísticamente tú estás en ese hype donde dicen bueno aun con arda guler brian rodrigo vinicius y josé lu cuidado que ahora ya la cosa pinta un poco mejor o en plan oye mira que sí que arda tiene una pinta y tal pero aquí lo del delantero es sí o sí necesario y clave para este equipo yo creo que la gente está muy a tope con arda guler porque se le hemos ventilado al barcelona encima también hay algo de eso más están presumiendo e incluso la puerta sacando pecho del fichaje pues le hemos dado un tortazo en la cara y se lo hemos quitado como el hermano mayor o sea el el repetido en el colegio que le quitaba la merienda ha sido un rollo así y yo creo que la gente está así a mí se me queda corto se me sigue quedando corto yo creo que la verdad guler como digo yo es un arribas testado de un poco en europa con minutos en europa porque me parece que talento tiene mucho el jugador del visto con mucho talento un disparo brutal con la pierna izquierda también es verdad que abusa mucho de ese disparo por lo que le he podido ver pues sí que verdad que tiene mucho regate pero yo creo que es un vinicius cuando llegó con 18 años hay que darle minutos tranquilidad y nos pensamos que es un jugador que nos va a solucionar parte de lo que hay en la de lo que el madrid necesita la delantera cometeríamos un error puede aportar veremos a ver cómo evoluciona pero es una incógnita todavía jugar en el bernabéu y jugar hacer un regate que no te salga y otro que no te salga y otro que no te salga no es fácil hombre mejor que quedarnos sin nada es pero yo sigo pensando que nos hace falta un delantero uno que facture exacto 30 goles o cerca de los 30 goles por temporada que te venga con el currículum así te diga hey yo vengo con esto es un poco de garantista que obviamente en bapé es garantista no sólo de eso sino de mucho más pero se entiende lo que queremos decir no posicionalmente arda tú como lo ves dentro del sistema marcado de ancelotti normalmente ancelotti ha jugado dos sistemas más o menos clarividentes más allá de que los bloques digamos se transforman a nivel posicional por el fútbol no es una foto fija pero normalmente ha usado el 4-3-3 típico tópico ancelotti o el 4-2-3-1 cómo lo ves tú dentro de esos esquemas a dónde ves tu arda buleray yo hice un vídeo hace poco en el que creo que esta plantilla ya le obligaba algo el año pasado a cambiar de sistema yo creo que este año con bellingham ya lo obliga mucho más a bellingham es un jugador que lo tienes que acercar al delantero centro lo tienes que acercar a lo tienes que colocar cerca del área porque en los últimos es muy bueno en es un box to box pero en los últimos metros es muy bueno y yo creo que ya la partida lo obliga a ancelotti a un 4-2-3-1 o 3 o 2 algo así yo creo que más bien se adapta a un 4-2-3-1 creo que guler encaja muy bien en ese pues en esa línea como hace toril en el femenino de tres medias puntas por decirlo de alguna forma por la derecha ya que le gusta mucho hacer la diagonal para el interior buscar ese tiro que tiene con la pierna izquierda y luego a la hora de regatear pues tiene la banda para desbordar centrar si traemos un delantero rematador aparte de josé lu pues también se aprovecharía de ello por lo tanto yo a gulen le veo en esa media punta por la derecha creo que ahí es donde creo que hay donde él muchas veces cuando hago también en el fenerbahce de segundo punta arranca mucho baja a la derecha hace un poco como nico paz con hace con el castilla se mete un poco a banda y de ahí hace diagonal y entra a portería tú eres un tío que también sigues la cantera como yo de él has hecho seguimiento marcado al real madrid castilla en ese sentido como aquí en madridismo al 10 y creo que eres una persona que de verdad hablas con conocimiento de causa no que te parece esta sensación un poco perversa que hay en ciertos aficionados por menos yo lo veo así que a lo a lo mejor tú no donde digamos bueno vamos a por este arda guler de fuera tal pero que porque no entonces no apostamos por sergio arribas tal si ya le tenemos ahí no dentro de nuestra fábrica del real madrid porque no le damos esa oportunidad y porque acudimos al mercado foráneo al mercado juni calafat porque es mercado calafat que además ha funcionado muy muy bien pero porque vamos ahí no tú entonces cómo cómo ves esto realmente tú por una parte crees que realmente se tenía que haber dado una oportunidad a un jugador tipo sergio arribas o te parece un mensaje un poquito también a lo mejor perverso por parte de la afición madridista y realmente esta política es la que tiene que preponderar por encima del tema de la fábrica a ver creo que el arda guler es una oportunidad de america encima si no se lo dejabas al barcelona el máximo rival creo que es un tema de posicionamiento en cuanto a se lo quito al rival y me lo quedo yo con esa política y poco de eso es arriba es por lo que andan informando tiene ofertas de alemania se están peleando por el equipos como el everkusen como el entras como el borussia que me parece muy buenos equipos para que tenga minutos arriba salir porque a mí me preocupaba que arriba se acabara en un celta de vigo con todo en un girona eso es creo que se ha demostrado que las sesiones en jugadores del castilla pero muy prometedores rinde mejor si van a equipos importantes que tengan presión que que tengan ese punto de que se les exija como pasaría en el dormón por ejemplo compitiendo por algo y creo que bueno teniendo esa salida para arribas me parece bueno puedes mandarle a arribas ahí y luego dejas aquí a arda guler y si no te funciona alguno de los dos pues raro que no te funcione uno de los dos mínimamente por lo tanto bueno me parece entiendo la posición del club yo tenía la ilusión de que arriba estuviese minutos a mí me gusta pero a mí me va pero bueno es es una buena salida también la de arribas al dormón o al percusen por ejemplo con sabio el oso es un seguimiento manteniéndolo para mí en el jugador que tiene más categoría a día de hoy dentro del real madrid castilla ha facturado goles asistencias mvp en la categoría para su forma muy especial que vamos a ver cómo progresa evoluciona la que como digo para muchos es la gran joya ahora mismo de la fábrica del real madrid y félix en modo general cómo estás viendo el proyecto porque la cuadratura de los movimientos ahora macho ya ya está cogiendo buena forma ello era un poquito así pero bueno lo de yud bellinga me hizo bastante mucho hype porque es un mejor que a mí me gusta mucho frank garcía es un jugador que a mí me genera una vibra bastante buena obviamente si se diera por algún caso lo de davis ahí cambia la lg de rotación dentro del equipo pero yo no veo fácil lo de davis este verano si en el 2024 lo veo más factible lo de brian a ver a ver lo de josé lo va a ver a ver y lo de guler pues que ha subido como digo el souffle te está gustando la planificación que está haciendo el real madrid este año de fichajes sí yo creo que es algo continuista con los años anteriores pues con camavinga su ameni etc rudy guerra lava pues todos estos fichajes llevan desde un tiempo con la política del real madrid de unicara fat oportunidad de mercado los talentos creo que está cogiendo mucho color como he dicho antes estamos a dos tres piezas el tema davis yo creo que ahí hay algo porque se está filtrando mucho y si se filtra mucho es porque madrid quiere que se filtre creo que es una forma de filtrarlo es una forma de meterle un poco presión a mendí de echarlo fuera es mandarle una en directa con plan aquí sobre alguien a verlo de arabia pero no lo veo yo fáciles no se iba a estar difícil y creo que si sale mendí en madrid a verano a davis que creo que sería una pizarra brutal y luego nos quedaría el lateral derecho que este año no va a tocar sin nada es como digo yo el lateral derecho es la gacela coja es por donde nos van a atacar y nos van a hacer daño este año por ahí o sea te pilló lo de la gacela coja me ha gustado tío es como los leones cuando pues con la banda derecha lateral derecho va a pasar igual y creo que bueno si bien en vape ya sería una plantilla a dos retoques de ser una plantilla igual te estoy hablando de la mejor plantilla que he visto yo en el real madrid para mí si se da lo de mbappé si se da lo de mbappé sería la mejor plantilla real madrid junto a la de la 16 17 el plan a plan b la de ciudad sí pero yo creo incluso no sé igual está más por él estaba la bbc ahí en ese momento también era vinicius a tope rodrigo mbappé sería un equipo bestial y con las variantes del centro del campo que no las tiene nadie es que es eso a mí me gusta porque es un equipo que tiene una puede ser súper yo yo siempre digo si dan con esta plantilla estaría salivando porque es un equipo con una variedad táctica o club por ejemplo entrenadores así estarían salivando porque tienes muchas opciones por jugar 3-5-2 por jugar 4-3-3 a mí me parece un equipo muy club ahora que lo has dicho si yo lo tengo claro de presión arriba el robo y la pérdida balas arriba o sea pues toque de corneta y a por el rival y como pues como decía la serie de will smith balón a will y exacto dentro sí sí totalmente dios y la verdad es que este real madrid físicamente tiene unas una percha que realmente si se cierra la cuadratura con mbappé estamos hablando del mejor equipo junto junto al city para mí evidentemente del mundo el city es otro pedazo de equipo que tiene pues es un club estado pero que hace un muy buen proyecto deportivo no es como el psg que es un club estado que hace un mal proyecto deportivo entonces bueno vamos a ver cómo cómo fluctúa en las últimas o próximas semanas mejor dicho del real madrid en materia de fichajes no que todo ahora se circunscriba mbappé habiendo cerrado guler y si no se cierra lo de mbappé entonces dime vendrá o no vendrá alguien si no viene mbappé yo creo que no yo creo que no yo sobre todo el tema de mbappé tengo como ilusión porque fuera aparte de mbappé veo oscuridad o sea no veo ninguna opción porque el madrid no era por un blau beach por ejemplo las amortizaciones no muchas veces no era por un jugador así un delantero central en esta creo que bastante descartado colombani blau beach que no la siria en madrid a porque es que descarta el tema mbappé eso estaría claro y también el tema mbappé me pega bajón si no viene por porque es que no va a venir no tengo igual un sané por ejemplo que el baile ahí está en aguas revueltas te puede bueno meterse maneja manera opción pero son opciones un poquito muy muy plan bc muy low cost exactos y low cost a mí no me termina de cerrar esa a mí la que me cierra si no es mbappé es harry kane evidentemente por oportunidad de mercado pero es verdad que el madrid y esto ramón álvarez de mon lo comenta mucho en sus vídeos porque es muy experto en la materia el tema de que el madrid no ficha solo al doble lo que es el jugador deportivamente sino los niveles de amortización a nivel económico que te genera dicho jugador en valor a su precio años de contrato edad salario muchos factores que hay giran en torno a más allá de lo que madridistas promedios twitteros podemos mirar no que decimos quiero pero a lo mejor es que king ya estando a los 30 valen 200 kilos ahí no termina de verse lo de alfonso davis te lo compro en parte yo que está muy por esta operación es si no es este verano es el que viene pero creo que estoy seguro de que va a venir porque no tiene sentido que no haya renovado ya termina en 2025 es verdad que tiene tiempo pero está en un club como el bayern de munich y es que el representante su agente ya ha deshojado la margarita más de una ocasión hablando del real madrid y bueno y ahí hay gente como guijarro que en su momento manejo y fue muy buena de bellingham al lado de este tío por hecho que si no es 23 es 24 y creo que si sería para rascarle una subida salarial al bayern creo que el bayern creo que está ahora mismo cobra seis netos davis si no me equivoco podría porque podría sacarle hasta ocho no le va a sacar una pasta y han fichado ya rafael guerreiro que viene de titular en el borussia dormu máximo rival del bayern que yo no sé que no es un jugador tipo frank garcía que le queden tantos años de carrera como para decir aguante un poquito aquí tal y verlas venir sino que ya este tío tiene 29 años de rafael guerreiro creo ya tiene es muy bueno pero tiene tiene su edad en fin habrá que ver cómo se comporta el real madrid en las siguientes semanas del mercado con un epicentro que es kilian mbappé vamos a ver qué pasa bien estamos locos aquí yo no sé qué lo que va a pasar lo que sí sabemos es que google ya le tenemos y que ilusionan mucho así que el equipo tiene muy buena pinta pero falta eso que digo yo félix que es si ese mbappé es dominar para mi europa la sensación de poder dominar si fuera un muy buen delantero de competir por todo creo que ahí está el matriz lo es así un poco sí yo creo que si bien en vape las competiciones domésticas igual la copa o la supercopa te puede yo es un partido tonto pero en tema liga sería gainover para el resto hoy ya tienes entre bellingham que te va a sumar pues no hablamos muchas veces de los delanteros pero no hablamos de que va a sumar mucho gol en vape ya nos daría puede ser un subidón de arriba porque ya los equipos contrarios ya empiezan a meterse atrás es que mira lo que me viene la falda eso es bueno aparte del tema arbitral que como esto pero bueno eso es otra pelea pero yo creo que el tema doméstico dominaríamos y el tema europa lo que es esto pues con un city o bueno la premier lucharíamos contra la premier más y luego el bayern de repente te puede aparecer por ahí pero pero lucharíamos contra la premier y quitando el city estaríamos como un escalón por encima del resto de la premia sería top 2 para mí el real madrid con mbappé stop 2 peleando por el top 1 con el city e incluso para mí con con algo más con algo más también lo de bellingham por ahí pero bueno veremos qué es lo que ocurre félix dio muchísimas gracias por esta charlita aquí en el canal un gustazo tenerte para hablar de todo lo que real madrid porque en tu canal manejas montón de contenido diferente del del real madrid decirte que grabaremos cuando podamos los dos otro vídeo sobre el real madrid femenino que se nos ha quedado ahí pero me gustaría dedicarle uno al femenino sabes así que es explotar te un poco más pero no creo que queda mejor así que encantado estoy muy a gusto de hecho esta semana estuve con oscar mañana me toca con él me toca contigo me toca con oscar para de que os ponéis de acuerdo si es una cosa yo ya le he visto en twitter tío que hablemos por el grupo que tenemos ahí nos aclaremos un poco que ha sido todo un montón de tráfico de colaboraciones ahí entre los del femenital me encanta el rollo que tenemos entre la comunidad youtube de real madrid estos como digo yo youtube es más bajo coste exacto pero bueno tenemos muy buena muy buen rollo que a mí me encantado y la verdad es que yo se me pasan los flantes ha pasado ya media hora casi se me pasa por lado del tiempo sin pegarlo contigo con oscar yo encantado pues lo dicho muchas gracias tío nos vemos en la próxima que ya os digo será una charla sobre el real madrid femenino que espero que también comentéis dejar vuestro comentario al respecto vuestra opinión como veis el tema buler tema mbappé alfonso davis ahí un poco bajo el telón apartado pero vamos a ver es un tema interesante en fin veremos qué es lo que pasa como siempre nos vemos en el próximo vídeo al madrid chau chau chau